Javier, el duende quiere bailar un gato, pero que se saque el sombrero y que baile nomás Yo tengo una mano de lana y la otra tengo de fierro, una es para acariciar y con la otra me defiendo Yo tengo una mano de lana y la otra tengo de fierro, yo soy duende, sí señor, no tengo el perdón de Dios A la siesta salgo yo, también salgo a la oración, cuando yo era chiquito no tuve la bendición Yo soy duende, sí señor, peticito y juguetón, me gusta andar en el sol, sombrerudo y caminador La culpa fue de amistad, el perdón yo quiero de Dios Mi pena en la oscuridad, sombra del limbo señor, esperando por piedad, trata Dios tu bendición Mi pena en la oscuridad, sombra del limbo señor, ay que bueno está a Dios, ay que bueno está a Dios Ya me dio su redención, ya soy libre por su amor, ya no soy el duendecito, ni soy el caminador Ahora estoy a la luz de Dios, soy un ángel del señor, y si usted quiere saber como tengo su aprobación Me echaron agua bendita, volando al cielo me voy Duende, vaya para allá